Colombia La niña María José, la niña María José Se fue pa' la playa un día y las olas le pegaban Por eso ella se reía y las olas la tumbaban Por eso ella se reía De pronto se oyó un tambor, de pronto se oyó un tambor Dentro del mar se sentía como bailando la cumbia Cuando las olas venían Como bailando la cumbia cuando las olas venían ¡Gózalo María José! Dijo María José, dijo María José Dentro del mar están bailando cumbia Dijo María José, dijo María José Dentro del mar están bailando cumbia ¡Ay! 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 La niña María José, la niña María José Como le gusta la cumbia Se metió dentro del agua Y yo con tremenda angustia Se metió dentro del agua Y yo con tremenda angustia Cuando de la mar salió Cuando de la mar salió Esa bellísima nena Me contó que los pescados Bailaban con las sirenas Me contó que los pescados Bailaban con las sirenas Dijo María José, dijo María José Dentro del mar están bailando cumbia Dijo María José, dijo María José Dentro del mar están bailando cumbia Vuelve la cumbia Dijo María José, dijo María José Dijo María José, dijo María José Gracias por ver el video.